Va Jacuzzi, para Bracamonte, Bracamonte para Jacuzzi, se mete en el área, Jacuzzi para Lagos, engancha Lagos, la juega para atrás, Braitas para Méndez, Méndez, la aguanta Méndez, se mete Méndez en el área, la hizo muy bien para Lagos, Bracamonte por adentro, centro pasado, llegaba Bracamonte, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol, Gagliardi! ¡Gol! ¡Gol! Central, a los 35 minutos, sigue a los 35 minutos, lo hizo el 7, lo hizo Gagliardi, Central 1, Boco unidos, 0. Pero, distribuye Méndez, eleva un muy buen centro Lagos, su ex compañero en Instituto, carga por el segundo palo sobre Baroni y convierte. Va Bracamonte a realizar una cortina sobre Baroni, porque también salta sobre César, habría que analizar si Bracamonte no le comete falta a César, porque en definitiva influye en la jugada. Lo de Agliardi es limpito, para mí falta el ataque de Bracamonte a César, y de haberla apreciado Castro debió haberla sancionado. Nunca lo hizo en reserva. Se viene Pérez, pasó Flores, lo estaba tomando el pibe, sigue Flores, sigue Flores, la levantó Flores, lo tira Ríos. ¡Gol! De Boco unidos, a los 32 minutos, sigue a los 32 minutos, lo hizo Ríos. ¡Boco unidos, uno, central uno! Y así iba Boca unidos, con ganas, con muy poca claridad, necesitando de envíos largos. Archubi subió la pelota para Franco Flores, Flores gana en el mano a mano, engancha, frena, y después una serie de rebotes van desviando la pelota. La alcanza a cabecear hacia atrás a Riola, habrá que revisar la posición de Ríos, creo que está perfectamente habilitado, habría que verla una vez más. Ríos no duda, aprovecha sobre una defensa cerrada, con un jacuzzi que esta vez no lo marcó para igualar el partido. ¡Coledo, tapaba el gato César, Miguel! ¡Gol! Desentrada a los 33 minutos, lo gana otra vez, con gol de Domínguez. Entró bien el pibe, señores. ¡Luizo Domínguez! ¡Central 2, Boca unidos 1! ¡Partido que tenemos, Trillín! Tremendo, porque tanto le costó a Boca unidos generar una situación para empatar y lo logró, que en la réplica central preocupa de esta forma. Con una media vuelta de Toledo, afloja defensivamente Boca unidos, se queda en el festejo, se desconcentra, pierde marcas. Y Neri Domínguez, que entró para contener, metió un pique de 40 metros, apareció solo y sin marcas, y aprovechó el rebote flojo que dio César ante el disparo de Javier Toledo. Dos que vinieron desde el banco, le dan a central la victoria. Apenas un minuto y medio después de ese empate tan festejado de Ríos. Apenas un minuto y medio después de ese empate tan festejado de Javier Toledo. Apenas un minuto y medio después de ese empate tan festejado de Javier Toledo. Apenas un minuto y medio después de ese empate tan festejado.